Producción es el pollo, presenta... Tutoriales con el tigre mágico Hola, soy el tigre mágico y esto es Tutoriales con el tigre mágico ¿Y sabéis qué? Hoy esta serie cumple un año Así es, hoy hace exactamente un año del primer videotutorial con el tigre mágico Y vamos a celebrarlo con un episodio especial Hoy voy a enseñar algo que vosotros me habéis pedido Cuando hice el videotutorial de cómo dibujar un Latin Teacher Varios de vosotros me pedisteis que hiciera otro tutorial explicando cómo se dibuja un cuello Y para los que no lo sepáis, con cuello no se refieren a esto que tenemos todos aquí Y que nos sujeta la cabeza ahí por donde tragamos la comida No, no, se refieren a un personaje de la serie de Tomate y Zanahoria que se llama Cuello Es... este de aquí ¿Veis? Eso, eso es un cuello Pues ahora aprenderemos a dibujarlo Así es como se dibuja un cuello Primero empezamos por la nariz haciendo tres curvas así Luego hacemos otra curva aquí Y después los ojos Primero el de atrás y luego el de adelante Después las pupilas así Dos círculos Después las cejas Una aquí Y otra aquí Después la boca Así Con sus dientes y su lengua La parte de atrás Pintamos por dentro Y ahora desde esta punta de la ceja Venimos hacia aquí Hacemos una curva así Y hacemos la forma de la cara Así hasta la barbilla Hacemos la barbilla Y ahora aquí Hacemos así Y la frente Y ahora el borde del cabello Así Con una curva aquí Y hasta la patilla Después hacemos la raya de la patilla La oreja tan grande como la nariz La oreja por dentro Y Cuatro puntas para el cabello La parte de atrás del cabello hasta la oreja Y por último El cuello Y ahora pues Pintar el pelo Y las cejas Y el agujero de la nariz también Vamos a borrar esto Que ha quedado deforme Esta parte de aquí atrás Ha quedado fatal Ahora veo Vamos a repetir Esta parte de aquí Ahora sí Vamos a hacer El cuello Del cuello Así Y Así No me gusta A borrar otra vez Vale A ver si ahora sale bien Es que Es difícil hacerlo así Porque No tengo nadie Que me sujete el móvil Y pues Tengo que sujetarlo Con un Taburete Y ¿Veis esto? Tengo que dibujar por aquí Debajo Y es incomodísimo Pero es lo que hay Si estoy solo Así que Pues Veamos si ahora Queda bien El Cuello Así Y así Y así Sí Mejor Ahora está mejor Vale Pues Y eso ha sido todo Espero haberte ayudado Suscríbete a mi canal Cumpleaños Feliz Te deseamos Serie de tutoriales Con el tigre mágico Y que cumplas Muchos más No hay fuego Porque me da miedo El fuego Pero da igual Porque es representativo Y ¿Eh? Ah, cierto Que no lo he devuelto A su sitio Vale Eso es Eh, ven Cuellito Cuellito Ven, ven Mira Ahora puedes volver A tu realidad Eh, oye ¿Sabías que hoy Cumplo un año? Bueno, esta serie Cumple un año hoy ¿Sí? ¿Lo sabías? Ah, cierto Que los cuellos Sois representantes Del espacio-tiempo Eh, oye Entonces sabrás Cuántos años más Durará esta serie ¿Cómo? ¿Que hoy termina todo? No me gustan Esas bromas Cuellito Venga Tira a tu casa Va Fuera ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Corre! ¡Uy, tigre mágico! ¿Eh? ¿Tomate? ¿Tanahoria? ¿Qué está pasando? Se acabó Producciones El Pollo Y todas sus series